Cuando me dejaste solo y confundido, caminando en el mundo perdido Pero vi que no tenías sentido sufrir que te has ido y te reemplacé Y ahora vienes a llamarme, porque no puedes olvidarme Es que ya otra supe amarme, tarde pa' buscarme Te fuiste que llegó ella, la que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mi noche de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo, dándome consuelo, quitando el dolor La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mi noche de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo, dándome consuelo, quitando el dolor Ya salte de mi puerta, vete y no regrese Ahora tengo una polla y le encanta que la bese Me enrolo un feeling por las noches pa' que no me estrese Ahora que estoy feliz, tú vienes y te apareces No es normal, pero te dije que eso iba a pasar Y que cuando estuviera sola, tú me ibas a recordar Te fuiste pensando que yo no me iba a pegar Y ahora el novio tuyo tiene to' mi tema en su celular Que ironía, ahora mi cama no se siente fría Tú solí jodía, yo pegao y tú sigues vacía Ahora mi jeba nueva duerme debajo de mi cobije Y la semana pasa le puse en el teo una sortija El pasado solo es pa' cobarde, mami llegaste tarde Tú te fuiste y me dejaste, pero ella llegó y me levantó Te fuiste que llegó ella, la que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mi noche de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo Dándome consuelo, quitando el dolor La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mi noche de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo Dándome consuelo, quitando el dolor Te fuiste beba, no piense espiral Aunque tu amiga la buena quiere tirar Tu amor dice cultura, vivo mil aventuras Y ni a mi chilla tú le llegas a esa altura Dime si tú estás segura de lo que hiciste fue acecho Cambié los estados de despecho Camino derecho y me borre tu nombre del pecho Si ya son otras las que calientan mi techo Se nota que te estoy volviendo loca Sacando escucho de mis prendas y mi ropa El artista, el que la conquista Y hasta tus amigas no paran de darme like en Insta El pasado solo es pa' cobarde Mami llegaste tarde Tú te fuiste y me dejaste Pero ella llegó y me levantó Te fuiste tú y llegó ella La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mi noche de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo Dándome consuelo, quitando el dolor La que me levantó estando en el suelo La que me acompañó en mi noche de desvelo La que de mil lágrimas fue mi pañuelo El ingeniero, veterano music Eh, dictón L.I.O. El mafia, mami ¿Me entiende, beba? ¿Me entiende, beba? La que de mil lágrimas fue mi pañuelo